Elsa Cárdenas Rentería nació el 3 de agosto de 1935 en Baja California, siendo hija de Víctor Cárdenas y Hortensia Rentería. A pesar de haber nacido en dicha entidad, no vivió por mucho tiempo en ella, ya que debido a algunos compromisos de viaje que su padre tenía, ella, su hermana y su madre, fueron llevadas a vivir a la ciudad de Nogales, Sonora, donde permanecieron con él hasta que murió cuando ella tenía 3 años de edad. Posteriormente, las tres fueron apoyadas por las hermanas de su papá y su abuelo paterno, por lo que se trasladaron a vivir con ellos a Tijuana. Como dicha ciudad conecta con la frontera de Estados Unidos y en ese entonces no se requería de pasaporte para poder cruzar a ese país, Cárdenas cursó su educación preescolar en Estados Unidos, donde aprendió a leer y rezar en inglés. Residiendo en Tijuana, entre los 4 y 5 años de edad y siendo apoyada por sus tías, tuvo sus primeras incursiones en el mundo artístico, desempeñándose como recitadora de poemas para un programa de radio llamado La Hora del Cuento, donde se presentaba como la pequeña Berta Singerman. Tres años después, cuando cumplió 8 años, sus familiares la llevaron a vivir a Ciudad de México, donde la inscribieron en el Colegio Teresiano del Sagrado Corazón de Jesús, un internado escolar católico en el que realizó su formación primaria, y donde además solía montar obras teatrales con ayuda de sus compañeras internas. Luego de terminar de estudiar la secundaria, tenía pensado estudiar química, pero su abuelo la desalentó a hacerlo. Debido a esto, decidió instruirse en dos campos profesionales que eran de su interés, y de esta forma, por las mañanas iba a la preparatoria y estudiaba la carrera técnica de decoración en el Colegio Católico Universidad Motolinía, y a escondidas de su familia mintiéndoles diciendo que iba a clases de inglés, en las tardes se preparaba como actriz en la Academia de Andrés Soler, perteneciente a la Asociación Nacional de Actores ANDA, institución que ella misma se pagaba con el dinero que ganaba trabajando como empleada general en la mencionada academia. Al cumplir 18 años, eligió abandonar la carrera de decoración para meterse de lleno a la actuación, porque en la escuela donde estudiaba esa profesión le habían pedido que abandonara sus cursos como actriz. Cuando su familia se enteró de su decisión y de que había mentido con haber estado estudiando inglés, provocó su enojo, especialmente el de su abuelo, pues era el que pagaba sus estudios como decoradora, quien la reprendió diciéndole que en su familia no habían habido payasos, y si ella quería hacerlo, sería payasa sola. No obstante, la apoyaron ayudándole a costear los gastos de su escuela de actuación. Y me dijeron, bueno, entonces nunca vas a ser actriz, sigue estudiando, ya te la pagamos, no importa. Y a la postre, sus esfuerzos dieron frutos, siendo así que en 1953 hizo su debut actoral profesional en el cine, interpretando a María Josefa Juárez, hermana del expresidente mexicano Benito Juárez, en El Joven Juárez, una película biográfica sobre este último que se estrenó en 1954. Ven, te llevaré a casa del patrón. Estoy de cocinera en casa de los Massa, y don Antonio es muy bueno, ya verás. Su debut se dio durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano, logrando participar en cintas como El Ginete, Magdalena, Estafa de Amor, Los Margaritos y El Médico de las Locas, todas pertenecientes a dicho periodo cinematográfico que concluyó en 1956. Un año antes, trabajó en la cinta mexicano estadounidense The Brave One, con la que pudo retomar el idioma inglés únicamente leyendo e intentando pronunciar palabras en esa lengua. En las filmaciones del antedicho filme, un cazador de talentos estadounidense le informó que se buscaba a una joven actriz mexicana que pudiera participar en un papel de la película estadounidense Giant, que se encontraba en producción, así que ella le proporcionó algunas fotografías publicitarias suyas para ver si tenía la suerte de ser elegida. Como en tres semanas no recibió ninguna respuesta del cazatalentos, tomó la iniciativa de ir ella misma en persona a hacer una audición, donde fue recibida por el director de cine George Stevens, quien dirigió la película. Después de que este último le hizo una prueba para el papel, Cárdenas logró conseguirlo y de esta forma se convirtió en una de las artistas de la era dorada de Hollywood, sumado a su estatus como actriz de la época de oro del cine mexicano. Giant fue un éxito comercial, además de lograr obtener 10 nominaciones a los premios Oscar de 1957, y ser la producción de la que formó parte a la que describió como una de las películas más importantes del siglo pasado, y la película más querida y apreciada en la que trabajó. Justo en 1957, destacó por su papel protagónico en el filme mexicano Felicidad, proyecto que durante el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1957, fue nominado a un premio Oso de Oro en la categoría a Mejor Película. Esta va para avisarle que el profesor Ramírez Cuevas no es viudo sino casado. Si tiene usted un poco de vergüenza, aunque creo que no la tenga. Eso lo agregué yo. Puede venir a Matista 88 para conocer lo que es una casa decente. El mismo año, se casó con Guy Preston Patton, con quien solamente duró unida en matrimonio hasta 1958. En 1959, debutó para la televisión en Estados Unidos, interviniendo en las series Dick Powell's St. Grey Theater, Black Saddle y Have Gone Will Travel, mientras que en México en 1960, hizo su debut televisivo en la telenovela Pecado Mortal. En 1962, realizó un casting para coprotagonizar junto al cantante y actor Elvis Presley, la película estadounidense Fun in Acapulco. Gracias a sus habilidades histriónicas y a la ayuda de su entonces novio, Bud Baudicher, logró quedarse con el papel de Dolores Gómez, una enamorada de Mike Wingren, el personaje de Elvis en la cinta. Durante la filmación, sostuvo un breve amorío con él, aun cuando ella seguía siendo novia de Baudicher y él ya se encontraba comprometido con la que sería su futura esposa, Priscilla Presley. Esto último causó la ruptura amorosa entre los dos, decidiendo ser solo amigos, amistad que siguieron manteniendo algunos años después, hasta que por último perdieron contacto. El chispazo se quedó en una amistad muy bonita, después se perdió, tú sabes, la vida da muchas vueltas, se para uno. Continuando con su alternancia fílmica entre México y Estados Unidos a partir de mediados de los años 60, hasta inicios de los 70, entre sus trabajos más destacados en cine se incluyeron películas como Taggart, Juan Colorado, Casa de Mujeres, La Isla de los Dinosaurios, El Camino de los Espantos, The Wild Punch, La Señora Muerte, Santo contra los Asesinos de la Mafia, Jesús, Nuestro Señor, Santo contra la Mafia del Vicio, y Teenage Tease, también conocida como Bleep, y en televisión sobresalió por producciones como Tarzán, Lo que no fue, y El amor tiene cara de mujer. De acuerdo a lo dicho por ella, en 1971, tras haber forjado una sobresaliente carrera como actriz tanto en México como en Estados Unidos, tomó la determinación de concluir sus estudios académicos. De este modo, cursó el bachillerato abierto en una preparatoria localizada en una dependencia pública, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS. Una vez terminada su preparatoria, realizó el examen de admisión a la licenciatura para ingresar a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el cual logró pasar con éxito, y posteriormente, se inscribió a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde inicialmente eligió estudiar la carrera de Sociología en el turno vespertino. En 1975, contrajo matrimonio por segunda ocasión con Álvaro Torreblanca Otawi, un abogado que había sido amigo suyo en su adolescencia. Luego de haber sufrido un aborto espontáneo la primera vez que procrearon un bebé, fue en 1978 que al fin pudieron engendrar a su primer y único retoño juntos, una niña a la que bautizaron como Paola Cárdenas. Con el nacimiento de su hija, en su cuarto semestre de estudios decidió cambiarse a la carrera de comunicación, en horario abierto, lo que le permitió asistir a estudiar los días sábados para poder cuidar de ella, y también le ayudó a poder cumplir con su agenda como actriz. Finalmente, en 1987 concluyó sus estudios y se recibió como comunicóloga, además de ya contar con experiencia laboral, dado que durante su curso trabajó en la coordinación de comunicación de su facultad, primero como secretaria técnica y después como secretaria académica. Consagrada actoral, profesional y académicamente, Cárdenas se mantuvo activa como actriz por varios años más, hasta concluido el siglo XX e iniciado el siglo XXI, trabajando principalmente en televisión. Algunos de los proyectos que le dieron notoriedad en cine en esta última etapa de su carrera, abarcaron cintas como Un Corazón para Dos y Viernes Trágico, mientras que en televisión intervino destacadamente en emisiones como El Precio de la Fama, Carrusel, Pobre Niña Rica, Esmeralda, La Mentira, Alma Rebelde, La Otra, Fuego en la Sangre, La Rosa de Guadalupe, Teresa y Amores Verdaderos. En 2009, falleció Álvaro, su esposo. Su trayectoria cinematográfica concluyó en 2011, cuando se estrenó Cartas a Elena, la última película en la que colaboró. A veces siento que vine a este país solo para sufrir. Y en 2015, actuó en sus dos últimas telenovelas, Hasta el fin del mundo y Lo imperdonable. Luego de esto, se retiró de la vida profesional, optando por solo hacer apariciones públicas para eventos de cine a los que fuera invitada, o para programas de televisión, tal y como lo hizo en 2023, apareciendo como invitada en el programa de Unicable, Monse y Joe. Tengo una amiga que ama a Elvis. Yo también. Oye, ¿y si tenía mucho charm? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!